qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt aquí estamos listos con este explorador el earth romer aquí lo tenemos listo de nos quedamos en el último castillo verdad aquí estamos en snow runner estamos en la temporada 14 este castigo como que hay que terminarlo de construir lo que es lo que vamos a realizar el día de hoy vamos a hacer un contrato pero antes de ese contrato que se llama recoges lo que siembras primero necesito quiero echar un vistazo que hay algunas partes que faltan como que descubrir por ejemplo esta parte de aquí abajo y esta otra de aquí me queda más a la mano este de aquí entonces vamos a salir por acá por donde venimos y vamos a agarrar este caminito a un costado del castillo lo que vamos a pasar entre un río y todo eso aquí hay un remolque bien tenemos a por cierto podemos venir a buscar esta mejora yo diría que mejor vengamos por esta mejora si y están y luego agarramos camino hacia acá ok ya que tenemos el radar lo vamos a utilizar antes de que necesito vamos a encender nuestro vehículo pero quiero que le demos en reparar porque tenemos otra vez la suspensión bastante dañada vamos a reparar la suspensión motor estamos bien listo bueno vamos a ver regresemos por donde venimos muy buen explorador este miren la verdad que me asustaba un poco porque como es bastante alto pero muy muy estable este explorador si no vieron el episodio pasado donde estuvimos utilizando lo pasando por muchos caminos pues los invito a que lo vean estuvo es genial pero estuvo muy bien este explorador vamos a ir a buscar una mejora y luego vamos a ir a utilizar el radar es el que tenemos por ahí bien ya no me da tanto miedo pasar por estos caminos pantanosos con barro extremo creo que aquí creo que nunca había pasado verdad pero bueno démosle por aquí por aquí no viene verdad no quiere pasar como así me extraña y hablando bien de vos no quieres pasar este este es como un atajo pero siento que miren como en los castillos alrededor de ellos tenían agua creaban ríos artificiales que había agua colocaban hasta cocodrilos y todo para que cuando los llegaran a invadir el único lugar el único acceso que se tendría es por el puente elevadizo que tenían y entonces me imagino que todo esto era agua miren para que no pudieran atravesar llegar fácilmente a los muros del castillo algo así me da sino que tanto película la historia y todo eso verdad muy bien un saludo amigazos los invito a qué vayan a visitar el canal de mi amigo álex el canal se llama j j gamer cr los invito a que lo cojan me vayan a visitarlo él también juega a simulación ahí está está comenzando con su canal entonces necesita el apoyo que todos podamos brindar la verdad un hombre se agarró donde no quería yo quería aquí ahí está pueden ir a visitar su canal envían el contenido ahorita está jugando farming 17 un buen jueguito muy buenas gráficas para hacer del 2017 muy bueno y vayan a echarle un vistazo y si les gusta pues pueden suscribirse y todo bien a ver giramos un poco por acá cuidado ahí eso era lo que no quería golpear el motor eso sí lo que me está dando cuenta de este es que te tienes muy sensible de ir en la llanta de atrás ya no la tengo es porque ahora que la utilicé porque en el episodio pasado reventamos neumáticos es muy sensible muy delicado en la parte de abajo de nuestro explorador verdad entonces ojo pongan la atención ahí eso es como que digamos podríamos decir que es un defecto de este porque otros que aguantan de todo pero este rapidito se se golpea y nos salen los avisos de que se golpeó la suspensión que se golpeó el golpe el motor y es bien aquí está la mejora será para este vehículo será para los otros que tenemos que encontrar elevación no no es para este para qué vehículo es para el sx el hermanito de este aceptamos y listo bueno ahora qué vamos a hacer vamos a terminar aquí la ruta no se ve tan agradable pero bueno luego nos venimos para acá a ver seguimos aquí por todo esto y aquí eso me huele a fábrica o almacén y por ahí estaremos utilizando el radar ok vamos a ver muy bien vámonos vámonos los invito a que me acompañen también en el farming vamos a tenemos el reto de llegar a las mil horas va a ser un reto bastante difícil pero pues los que les gusta ver farming les va a encantar porque vamos a estar trayendo farming casi que todos los días tales un día o un día en un día o dos días no de la semana así que prepárense porque vamos a estar en eso estamos en el modo de llegar a las mil horas y encontrar todos los logros si esto fuera playstation si estuviéramos jugando en playstation sería platinarlo pero como es en pc no se platina sólo se encuentran todos los logros pero vamos a ver ahorita para los que juegan en playstation está en oferta es el snow runner a 20 dólares creo que es el precio más bajo que viste en playstation tan así que me dan ganas de comprarme lo fíjense sólo para probar el rendimiento en la play 5 a ver qué tal no tienen las funciones ápticas porque me metí a la página y no no muestra no indica si se indica que si se puede jugar con el dual sense tiene el modo de vibración también a través del control pero no menciona nada de los controles ápticos entonces eso sí es una gran lástima para eso pero la cosa es de que está a buen precio y pues no sé sigo pensando si comprarlo o no ustedes para probarlo en consola no traería el canal pero quisiera probar el rendimiento en consola a ver qué tal aunque aquí empecé me corre que estupendamente y para que vean vienen en cuantos fps es correcto vamos a ver si me lo muestra o no me está cargando eso qué pasó no me está dando ni un soy está ya está cargando ya me había asustado miren estamos jugando a 54 fps es más o menos por ahí van pero voy a dejar un momento para que vean es un raíz en 5 no se arrasen 5 5600 g con una rtx 30 60 y miren pues está corriendo muy bonito esto 50 56 por ahí vamos buen trabajo buen ojo o la madre lo pensé a ustedes piense que lo pensé pensé que se iba a quedar este atorado aquí entonces creo que veremos si no logramos salir mejor para tomar algún atajo aquí como este arbolito vean ese arbolito fácil lo podemos botar cuando usen el cabestrante de len así toquecitos muy pequeños muy suaves para que no votemos el árbol creo que me voy a venir pero aquí de este lado del lado derecho bien ya aquí adelantamos bastante momento tenemos que atravesar todo esto la ventaja es que tenemos árboles por ahí por acá bien que ya no puedo meter veo árboles por ahí vean 60 fps vea entonces está corriendo muy bien en playstation me imagino que correría de una forma parecida me voy haciendo que no importa a qué lado nos vayamos colocando porque miren hay troncos en el camino entonces eso me tranquiliza pero preocúpense cuando no veamos troncos ni árboles cerca porque ahí sí vamos a sufrir es de esperarse que nos quedemos atorados en algún momento verdad tampoco no es un modo de esos demasiado exagerados no como les diría estos mods irreales verdad no es un modo de real entonces no hay problema puede ser que nos quedemos atorados porque algunos mods israel y reales que en serio solo les falta pasar debajo de las montañas como si nada pero bueno cada quien juega por una pregunta que me hacían en que me dejaron en los comentarios del último vídeo era de que si jugaban con mods no se podían alcanzar los logros y estuve investigando y así si se puede si se puede jugar con mods se pueden conseguir los logros pero bien aquello de qué le quitas el sabor al caldo en serio porque un logro no lo vas a disfrutar tanto usando los vehículos del juego a usar un mod y ya el mod está exagerado ya sea no lo vas a disfrutar tanto por ejemplo a los que viven ahí disfrutando el platinar juegos y todo eso y platina en el juego pero utilizando mods al final no lo platinaron verdad es como aquellos que le quieren dar la vuelta a un juego de disparos y le ponen en el chip de balas infinitas o de metralladora infinita eso no es darle la vuelta a un juego verdad entonces yo recomendaría muchísimo no usar mods hay suficientes vehículos aquí hay una gran variedad muy buenos que no no necesitamos utilizar mods tal vez una tarde para divertirnos o algo pero solamente aquí tenemos una cerradero que se acabamos de encontrar les llegamos de mole usemos el radar que encontramos aquí nada bueno no fue una gran cosa miren y ahora tendría que meterme aquí hasta acá y es una lata porque miren ahora tendría que viajar todo esto miren un bosque quemado pues parece verdad un bosque quemado este aquí tenemos un vehículo pues creo que ya que estoy aquí cerca nos vamos a mover aquí vamos a ver el contrato ese nos vamos a meter por aquí y tales por ahí vamos a usar de nuevo el radar ok bien ahí está la cerradero ahí hay un vehículo miren como se llaman estos vehículos de servicio y este es el encargo en el plano tenemos que llevarlo a algún lado vamos a ver ojo ahí siempre hay que ver en recompensa si no descubren almacén o algo y de una vez lo aceptamos y lo hacemos los más de los madereros nos pidieron prestado el remolque de servicio y ahora no damos abasto con las tareas de mantenimiento en el puerto y para más y y y y y todos nuestros transportes están ocupados podría hacernos el favor de traernos el remolque vamos a aceptar pero ya saben que por el momento no verdad escucho como acelerado el vehículo pero ustedes ya es como parte del vehículo que pareciera un monta acelerado o algo así de lo que soy el zumbido es venimos por acá vamos a ir a explorar a despejar descubrir ahí el mapa y luego nos vamos a tener que regresar así que atravesarnos todo el mapa porque no me creo que alguna curiosidad de que habrá allá en la parte de abajo verdad o joaquín vamos tenemos unos cuantos troncos hay que nos van a ayudar a tener un poco de agarre ojo ahí vamos a gestionar el bloqueo diferencial los puentes de troncos me encantan ustedes me encantan esos puentes de troncos como los que por donde pasábamos en el primer y ojo que cuando terminemos aquí en austria vamos a ir a a él me acuerdo cuál era el otro la otra región que nos tocaba después de wisconsin pero vamos a ir a hinchar un vistazo no me quiero meter ahí entonces vamos a hacer esto miren será que pasamos aquí no por las ramas bien miren buen atajo no es que sea cobarde y no me quiere no me quiera meter en esos lugares pero si lo podemos evitar mejor hombre ya con que vengamos con el mastodonte o algo así un monstruo de esos pues ahí sí te la acepto creo que aquí ya me funcionaría no hay mayor cosa pero bueno estoy aquí hacemos el radar si de repente mi voz se oye algo extraña por lo mismo miren que está como gripe que me quiera dar al final fue un desperdicio miren pero bueno ya estuvo nos vamos de regreso a hacer un largo viaje por donde venimos todo esto pero aquí si ya nos metemos por acá encontramos aquí hay una cerradero está la zona de cabañas aquí hay un remolque de troncos está bien troncos largos de que hay dos dos cosas yo diría que nos metamos probamos probamos aquí en la zona quemada yo digo que es quemado esto verdad vamos a ver qué tal si se puede pasar si no vamos a pasar vamos por el otro lado y aquí así de chan 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 taran tan 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 hasta acá que nos metemos un poco más tales como por aquí para usar el radar bueno vámonos pues con un falen no era por aquí mi empresa no era por ahí solo viene a golpear ahí el motor la suspensión fue o no no fue motor que tenemos que dar vuelta de 180 grados así como me da risa que algunos que dicen dio una vuelta a su vida de 360 grados de un giro a su vida de 360 grados nombre es la matemáticas no es tan mal si no es tan mal las matemáticas cuando tú das un giro a tu vida de 360 grados te quedas igual no cambiaste ni mejoraste ni empeoraste ahí tendría que ser un giro de 180 grados en la vida tu vida ahí sí pero bueno ahí sí que hay quien lo usa como quiera pero aguas hay que decir bien las cosas bien aquí no vamos el bloqueo diferencial de una vez tengo curiosidad sobre en el área que pareciera quemada vamos a ver si es cierto que miren si por los colores y todo lo que interpretamos del mapa yo diría que si es un área yo diría que si sería un área como se llama quemada ese contrato ese encargo es traer todo hasta acá miren al puerto si me me tira por otro lado entonces no no conviene ya veremos en qué momento le entramos qué rico conducir este camión de este rey este explorador lo disfruto mucho en serio en serio que si disfruto muchísimo conducir este este explorador así volante obviamente jugando con volante como está seguro que ser volante aunque no hay cámara con los giros del volante miren con un teclado no lo logramos los giros bruscos y con un mando se puede pero hay que estar moviendo en la palanca así muy suave entonces no se puede mantener ese ese movimiento suave de repente le damos con todo y se sienten los giros bruscos vamos desavancemos me pego a este lado para que por lo menos de llantas de lado izquierdo tengan tracción bien salimos bien aquí para donde para acá de mal metámonos aquí me vuelvo un poco hacia la izquierda es que en serio con que las llantas del lado izquierdo o del lado derecho estén fuera no hay problema aquí ya es lugar mapa nuevo y aquí agarramos por otro lado o joaquín con estos lugares pantanosos me tranquiliza bastante ver los troncos por ahí bueno ni tanto también porque cuando veamos un tronco de esos puede ser que el camino es porque el camino está muy malo nos colocan esas pequeñas ayudas a no aquí ya pasamos sí 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 aquí ya pasamos aquí a la izquierda es el camino nuevo entonces de una vez vámonos del otro lado estamos aquí ahora sí es camino nuevo combustible miren todo lo que ha recorrido ya casi 20 minutos y como si nada vean el combustible muy ahorrativo este vehículo ya no hay árboles cerca ni loco me meto ahí aquí tenemos otro aserradero aquí está el remolque de troncos es un remolque de troncos medianos muy bien cuando necesitemos madera ya sabemos que aquí tenemos un remolque aquí tenemos para casitas hay cuidado rayos no 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 a la madre que broto perdón la palabra por estar viendo el camino hacia otro lado me me fallaron me falló el giro y los frenos a qué bueno que es para acá porque para ella si se ve perfecto eso a ver acá en la que está este es el desvío en la izquierda apareciera el camino largo y aquí a la derecha donde aparentemente es común que está como que se hubiera quemado una de esta parte verdad y si es cierto miren los árboles todos negritos o sea que si es un área que se quemó cuál sería la razón pues ni idea verdad ojo aquí vamos a ver cómo nos van no veo muchos árboles tan cerca pero bueno avancemos y no sé por qué se apagó la luz no se le apagó la luz compadre a no si lo tiene encendido bien 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 interpretamos el mapa por lo menos tenemos unas cepas ahí aquí lo que hicieron es que empezaron a cortar todos los troncos quemados me faltan más ahí y luego tocaría transportarlos vamos bien y aquí no me gusta esta subida sólo vean el color del barro ahí miren ahí como según a las llantas pero es que es la ventaja de un vehículo tan largo las llantas de adelante ya estaban hundidas pero las de atrás no entonces eso nos empujaron y le cuando las de atrás se hunden las de adelante están libres y vamos bien salimos de este valle quemado bien salimos creo que ya no hay necesidad de bloque diferencial se golpea más la suspensión en la parte delantera y el motor en la parte de en medio para atrás no recibe tanto gol ni siquiera las llantas es más que todo este vehículo sufre más pero por la parte frontal cuidado aquí aquí vamos a bajar despacio aquí si no entramos de valientes reventamos llantas yo no tengo pero creo que todavía tengo tres llantas de reposo pero tampoco es el caso verdad vamos a bajar un poco de barro pero no se ve tan espantoso bien ahí vamos estaremos ya cerca yo digo que tal vez sí o cuidado aquí bien ya nos va a agarrar la noche ya nos va a agarrar la noche y tenemos que escondernos aquí no nos dejemos agarrar verdad bien a ver ahora por aquí por allá y una vez analizando por donde nos podemos meter podríamos meternos aquí recto o hacer giro aquí completo aquí me está costando porque no utilice bloqueo diferencial pero logramos salir o ya llegamos porque ya no hay miren no eso no aquí lo que tendríamos que hacer es seguir hasta acá y tal vez ahí ya usar un radar vamos a ver llegamos rápido siento que no fue tan lento miren este ya solo con el radar que tiene ya es elegible para los demás mapas y que se mete por todos lados y que eso está jalando un remolque también y la pobre homer en otros vehículos que les tocaría sufrir aquí vale ahí está aquí también se vio bien que el vehículo sea largo para poder salir o pasar por esa parte inundada ojo aquí vamos a pasar pegaditos del lado izquierdo por los árboles bien varias vueltas lo que si no hay por el momento y creo que si no va a haber en este lugar un taller entonces ojo ahí si le damos rescatar nos tiran al otro mapa miren que tenemos aquí otro aserradero y este es un encargo estamos llenos de de aserraderos por aquí vean objetivos cubiertos leña la leña para el ermitaño la electricidad sale más cara por estos lares así que prefiero la leña de momento tengo un buen montón pero quizá no me baste para pasar el invierno puede estar en un par de troncos aceptamos pero todavía no vemos el error nada ustedes bueno vamos a tener que seguir voy a meter aquí y creo que aquí nos vamos a desviar para acá y aquí podríamos activar el radar creo que sería el último vamos pues que montón de troncos aquí imagínense tanta madera para pasar el invierno y no creo que ni sea ni siquiera sea una comunidad como para decirlo es bastante gente aquí es donde nos damos cuenta de que el humano si es destructivo en serio con tal de sobrevivir no importa si destruye la región el lugar donde se encuentre las balizas vámonos ya tocará recargar combustible la verdad que muy satisfecho con este vehículo muy muy bien excelente trabajo y creí que iba a salir algún DLC o algo pero por el momento nada de nada a ver aquí por donde pasamos aquí por la derecha cuidado que se está inclinando mucho el camioncito el vehículo el explorador si aquí ya me estoy metiendo en terrenos ya más difíciles pero como dice mi amigo Jorge ahí quien dijo miedo ¿no? bueno llegamos miren empecemos el radar aquí no creo que encontremos algo pero igual a ver nada miren pero me quité la duda pues bueno vamos a apagar el motor y nos vamos a ir el contrato que tenemos es tenemos que comenzar en no aquí en ladera sino en un perfil bien y aquí necesitamos si vemos el contrato otra vez es ese que está acá nuestras granjas han recibido muchos pedidos de soya pero el último cargamento de semilla no ha llegado a tiempo por culpa de la lluvia los problemas de logística no deberían impedir que nuestros clientes reciban sus productos podrías echarnos una mano ya ya está ya lo tenemos entonces aquí lo que tengo que hacer es irme al otro mapa aquí así en un perfil aquí estábamos verdad entonces ya estando acá tendremos que buscar a ver qué camión va a ser el primero que vamos a utilizar pero para eso nos vamos al taller bien bien y aquí en el almacén pues vemos eso no qué les parece este para empezar camino no se ve tan espantoso y no es tan feo el camión verdad todo lo vamos a hacer de día y listo bien aquí estamos con el asop vamos a ir a dar una vueltas con el asop encendemos las luces vamos a poner las balizas listo a ver marcamos ruta vamos a ir a pero me pregunto me pedía grúa no me acuerdo si aquí es un área de carga normal o tenemos que llevar grúa usemos el explorador acá a ver qué tal bien tenemos una vueltecita aquí miren allá tenemos que ir tenemos que buscar bueno vamos a buscar a ver qué tal nos va aquí nos dice que son ah son observatorios de lugares de búsqueda marcados bueno démosle aquí a ver qué pasa pase completada y ahora dice entrega en el silo de la granja ok pero entonces tenemos que venir a recoger las pacas si ahí a la distancia se ven las pacas tiradas o sea que si necesitamos grúa vean yo creo que sí verdad si ahí están las pacas miren bueno paramos aquí entonces qué bueno que viene a revisar porque entonces tenemos que colocarle la la grúa esto hambre ahí está es aquí ahora será que podemos llevar una grúa normal de madera si no aprovechamos algo más por ahí así ahí está miren instalamos bueno vámonos pues le marquemos la ruta el recorrido bueno primero el camioncito que metemos aquí al el caminito este tenemos que ir a traer esas pacas a ver son cuantas son son seis entonces tenemos cuatro para llevar dos aquí apenas pasamos por un ya sé por dónde vamos a que vamos a ir a traer una tienda de remolques vamos a ir a traer aquel remolque que podemos llevar cuatro cargas ya saben cuál verdad lo que estoy utilizando bastante bien vamos acá ese es ese que está ahí ve e los accesorios o remolques instalados por la grúa no puedo llevar esto o sea que por la grúa no podría conectar nada ni siquiera un remolque normal bueno bueno entonces vamos a hacer detener rescatar vamos a a cambiar de camión este gmc me gustaría pero no la cosa es que lo de la grúa porque este aplicaría lo mismo miren miren con este este le colocamos la grúa y le ponemos la plataforma pero ya no tendríamos para engancharlo entonces no me sirve tendríamos que ir con otro tipo de camión tendría que ser de los camiones largos verdad el taiga no es un cambio largo no cuáles eran el DR no este este nos llevamos el átomo y en el átomo no lo he utilizado tanto y es un mod que cuando es un DLC que se compró la grúa oh y Dios mío pero miren la grúa de carga donde se coloca ah pero va en la parte de atrás no es problema vean ahí está comprar compremos esto bien ahí estamos ahora sí vámonos si este camioncito no lo he utilizado tanto como querido y es un buen camión y me costó dinero porque es un DLC vamos a echar un vistazo por allá ojo aquí a la madre ya le golpeé el motor ay si le pongo la tracción total creo que sería mejor creo que sí con tracción total creo que no sería un poquito mejor ahí está ese tiene un bloqueo diferencial siempre por defecto pero ahora como se nos complica pasar por estos espacios inundados otra vez a ver miren a ver como va con este un bloqueo un bloqueo interesante aquí donde nos tenemos que meter con cuidadito miren esto no es tan angosto pero igual con mucho cuidado es que no es lo mismo pasar con una exploradora pasar con un camión bueno este como se llama este vehículo el atom me ha funcionado muy bien ha trabajado muy muy bien veamos si no estoy mal son a la nombre se me olvidó el rayos centellas rescatar disculpen pero se me olvidó algo importante que era el remolque ese no para que cambie de camión no aquí no es de este lado y vemos el remolque aquel el remolque para cuatro cargas porque si no estoy mal ahí me dice que es un que es hoja con seis entonces dos que podemos llevar aquí y cuatro que lleva ese remolque pues si verdad este si ahora si vamonos vamonos jejeje bueno no es el canal sería el canal del javi si no me pasan estas situaciones jejeje bien pero ya estamos ya vamos camino ya vamos como debe ser llevamos la lúa porque vimos de que las cargas están sueltas no hay un área de carga y descarga sino que tenemos que recogerlas de donde son tiradas y pues bueno toca toca verdad muy bonito este átomo pues porque es muy alto ojo aquí aquí fue donde le metí un gran conectazo a esto vamos despacio ahí está cuidadito cuidadito ahí se le dio el golpe un poquín es que son gradas muy altas aquí vamos bien nos toca un chapuzón por aquí por aquí fue donde casi se reventó una yenta hoy si pasé bien bien lo bueno de estos camiones es de que tienen bloqueo diferencial siempre activo no tenemos que estar deteniéndonos a cada rato para activarlo lo que si podría ser y lo que convendría de vez en cuando o cuando sea necesario colocar velocidades bajas verdad y aquí está el paso este que estamos viendo por aquí y ahí está vemos de una vez la iluminación a ver comentenme que tal les ha parecido esta temporada o al menos lo que llevamos que tal que tal ven el explorador es un explorador que tenemos ahí que me encanta que tiene su radar incluido me encanta muy bien aquí aquí si ya ya nos pusimos el día jejeje bueno tal vez alguien siempre me va a retener por por no poner atención pero bueno es que bueno son videos grabados los puedo editar y cortarles ese pedazo pero yo siento que es parte de de mi canal ese tipo de cositas ahí como parte de esas distracciones no es que esté haciendo un mal gameplay o algo así pero no sé me divierto me la paso bien al final solo fueron como 2-3 minutos si no estoy mal entonces tampoco perdí horas y horas y horas verdad bien ya voy a estamos cerca ya las flechas estas miren ahí nos indican solo nos muestran 3 pero al final deben ser 6 ahí mismo estaba pensando que si se dificulta mucho regresar con el explorador pues podría venir con un camión y recoger el explorador oye tienen esa opción de remolcar vehículos verdad y eso no la he utilizado creo que nada nada la he utilizado bien una vez un par de veces probé en la península de cola pero solo hasta ahí bien ok ok ya está la granjita por allá ahora si ya me apareció otra flecha una cuarta flechita miren que diferencia andar con un vehículo de esos con un camión aquí no tenemos que estar lidiando tanto con como los exploradores me meto por aquí mejor por acá porque me queda atorado si tenemos donde enganchar si vamos pues aquí bastante fácil verdad las fotos del día que no pueden enfrentar pero prefiero tomar un par de fotos más cuando tengamos ya la carga por aquí vamos a encontrar el explorador ya lo vi bonitos esos exploradores pero como se nota que funcionan mejor cuando son largos son casi que camioncitos tal vez pare un poco de hablar ustedes no hablen mucho por lo mismo como gripe que me está dando verdad estas son no estas son factas las que tenemos que recoger son estas que están acá entonces 2, 4 y hasta la otra yo diría que carguemos primero el remolque y luego ya vemos que cortemos esto y bueno de una vez podemos cargar ahí activar el ancla y aquí un modo de activar la grúa no, no no va a hacer el daño como era la grúa modo grúa ahora sí demuelve me está acordando del del construction y justamente así pero solo que este es más fácil de utilizar que en el construction simulator a ver intentemos dejar lo más que se puede lo que pasa es que ya por el peso al alejarse se baja la grúa no no puedo más ahí vamos a colocarlo por aquí creo que estaría bien entonces ahora vamos a tener que mover el camioncito de manera de rescatar la grúa y nos vamos a movilizar porque ayuda bastante que la grúa está en la parte de de atrás vamos a ver aquí el ancla llegamos el ancla rayos topa ahí con la carga esta a ver enfocamos ahí ahí está así como que alabra listo bien bueno modo grúa activado y vamos a mover cualquiera verdad listo a ver movamos para acá bien de todos modos después le damos en la opción de apilar y listo vamos por otra más lo que tenemos aquí cerquita bien bien de gas ahora necesitaríamos una más y listo porque las horas dos bien nos podemos cargar en el en el átomo listo bueno aquí creo que nos tenemos que mover vamos a darle respeto a la grúa listo cuando nos funciona mejor este de aquí verdad no pero peguémonos más un poco al medio ahí creo que estamos ahora si activamos grúa activar el ancla y cuando termine del ancla la grúa desaparecemos los controles porque eso ya me lo sé de memoria listo listo cargas completas será que jalamos ese de ahí mire por lo menos si la logramos enganchar la jalamos acá miren ahí ahí está la brava ahí está bien ahora la podemos cargar acá creo que decían que había un logro de cargar algo a más de 5 metros pero esto no llega más por ahí vi un videito veamos hasta dónde es ya hasta dónde llega no ya no llega más por el mismo peso tal vez habría que probar pero con cargas más livianas ¿verdad? listo ahora la otra sí no llegamos ¿saben que se me olvidó poner el freno de mano eso es algo primordial para a la hora de estar usando grúa el freno de mano bien casi casi la casa bien vamos para arriba un poco más listo soltamos bien entonces ahora le damos a rescatar le damos en apilar carga listo lo mismo tenemos que hacer con el remolque pero no hay que enganchar a veces espero que sea igual que el par que no se avise cuando ya podemos enganchar pero no no es así bien listo entonces ahora veamos bien cómo se apiló todo le damos en soltar carga suelta todas en apilar con sudor de sangre carga manualmente en tu camión cuatro unidades de carga santos no si una dos tres cuatro perfecto lo logramos y queremos un logro grandioso bueno en esta foto ahí me encanta ese atardecer ahí lindo podría ser la otra por aquí bien bueno entonces ahora tenemos que creo que es un viaje largo al otro mapa no bien bueno y entonces el problema es que este puente de acá este paso no sé si podremos restaurarlo porque si no me tocará hacer viaje un viaje sototote tenemos viajes a 1 2 creo que arriba hay otro este medio claro pero igual están lejísimos de esquina a esquina el que está garantizado que podemos cruzar es este este de aquí pues no sé hombre pero la cosa es que para llegar a este necesito este puente pero bueno como no en lo que vemos hay que hacer avancemos regresemos aquí hacemos echando un vistazo al puente ese por si hay algo que se le puede hacer para activar la de construirlo o algo aquí y si no hay nada seguimos avanzando ok vamos a poner balizas cuando buscamos un poco de noche las luces ya están puestas vámonos listo esto tendremos que venir a a trabajarlo creo que le voy a dar la vuelta aquí porque no quiero pasarme llevando el el como se llama este el muchachón que está ahí el espantapájaros vámonos de regreso por donde venimos nada se nota que estoy llevando bastante carga si se nota bastante se nota eso perdóneme si la voz está un poco rara pero esta gripe que va y viene va y viene uy 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 casi volcamos y me asusto si vamos a ir bastante lento porque el peso es bastante mas estar metidos aquí en este barro mas alegre todavía verdad recoger lo que siembra pues si todo lo que tenemos aquí de soja lo que se cosechó lo vamos a llevar a donde un silo en la granja en el mapa de heladeras un silo y un mercado rural va a ser un camino un poquito largo pero así conocemos el mapa también así dejamos también de usar GPS y lo buenísimo de este Atom es que tiene reserva de combustible y tiene reserva para los repuestos para reparaciones de emergencia en el camino eso debería ser primordial en cualquier camino muy bien démosle por aquí el mismo camino de regreso hacemos esto a las 6 de la mañana vamos un chapuzón aquí bien pues haciendo publicidad los invito a que vayan a visitar el canal de mi amigo Alex lo pueden encontrar como jgamercr o también como alexhcgamer ok para decir como lo pueden encontrar está empezando a jugar farming 17 se va a centrar en juegos de simulación está comenzando el canal aquí le echen un una manita una manita ahí ¿verdad? a ver qué tal si les parece lo pueden suscribir un amigo de confianza mucha confianza cuidado una roca ahí miren estas piedras Están haciendo Mala onda ahí Es que hay que tener cuidado Con esas super piedras que encontramos En el camino Lo malo de este Atom Si se han dado cuenta avanzando aquí Es de que Como que se levanta la parte de atrás Como se levanta la parte delantera Por el peso que estamos jalando Entonces las llantas de adelante Que nos dan dirección No tenemos dirección No se levantan Entonces no giramos No es así Que lo veamos así tanto Pero si en algunos momentos Me he dado cuenta que Tengo todo el giro y no gira nada Porque están esas llantas levantaditas Siempre con las precauciones Porque es un vehículo alto La cabina es muy alta No pareciera ser tan ancho El camión Pero puede ser Un engaño ahí De De la visión Así O truco de cámara O No sé que nos hace ver El camión Angosto Porque la cabina es alta Pero puede ser que sea ancho Entonces ahí Eso ayude bastante A que no volquemos ¿Verdad? Por allá Adelantito Está aquel paso Entre rocas Que Un poquito angosto ¿Verdad? Ya saliendo De todo esto Llegamos a carretera Y ya va a ser un poco más fácil Desplazarnos También estuve jugando un poco de farming Por ahí Arreglando algunas cositas Ya preparando para el directo De hoy Muy tardecito Del farming ¿Verdad? Entonces ahí los invito A que estén pendientes Siempre muchas gracias A los que me están acompañando En el En el Space Marine Juegazo Que me encantaría Tener la misma audiencia Que Que el farming Pero Bueno Poco a poco ¿Verdad? Ahí vamos Ya estamos A cinco semanas Más o menos Un poco menos Del De la De la salida Del farming 25 Y bueno Creo que Tal vez un poco tarde Me puse la meta De las mil horas En farming 22 Pero Se hará lo posible Por ejemplo Hoy creo que ya logré Un lodo por ahí Y así vamos a ir Por lo menos Intentarlo Platinar Bueno Completando Los logros Bueno Platinar Sería solo Playstation ¿Verdad? Pero Me entiende Conseguí Todos los locos Vamos aquí Pareciera Muy angosto Esto Pero no Bien Hay espacio suficiente Para los camiones Pero igual Vamos tranquilos Vamos de bajadita Tampoco aceleremos Mucho Bien Ahí adelantito Está el asfalto Salimos de todo Este gran problema Vean Ya estamos en asfalto Pero no hay señas De que quiera acelerar Más este Este átomo No hay problema Sigamos Sigamos Está bonito el pueblo ¿Verdad? Que no se destruyó Tanto Más que todo Fueron Los campos No tenemos Como en otros mapas Viviendas Así completamente Destruidas ¿Verdad? No, no, no Este puente principal Creo que sí Ya le había echado Un vistazo Y si no estoy mal No Se puede reparar Vean No hay ninguna Seña Ni nada Es el gran problema De eso Es que no lo podemos reparar Todavía Tenemos que esperar Y pues bueno Tocará Miren aquí hay un caminito Pero no creo que podamos Atravesarnos Tendremos que continuar Aquí Hay cruce Oh la madre Este paso de aquí No puedo Está complicado Aquí Oh la madre Y aquí ¿Cómo le hacemos? Es que aquí No podré pasar Vamos a tener que salirnos Del camino Meternos aquí Y meternos por acá Para salir aquí Más adelante Y luego Si no estoy mal aquí Podríamos atravesar No, 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 no Mejor por acá Meternos por aquí Y aquí En búsqueda del paso aquel ¿Verdad? Todo este caminito A la madre Se miren que vueltona De aquí ya nos Vamos allá A falta de De nuevas rutas Porque falta explorar Un poco más ahí A ver qué Voy a buscar Entre los contratos A ver No Veamos una cosa Entre los contratos Que hay Tenemos Un viejo amigo Entrega de remolque Reparar Este es otro camión Ah Me van a dar el otro vehículo Está bien Este Y este De prevención De incendios Solo es visitar La granja En laderas Bien Y luego acá Tenemos el de secretos De castillo Cargas especiales Y todo esto Y aquí Nada Miren Algo que diga Puente 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 Pues no veo nada Capaz que nunca Vamos a Se va a poder reparar Ese puente Puede pasar Porque A veces Hay construcciones O Preparaciones Que uno esperaba Espera toda La partida Poder jugarla Y nada Vamos a ver Cómo nos va Con eso Gasolinera Creo que no pasaré Por aquí Pero tenemos Reserva Este Debió De acá No mucho Me agrada Porque tiene Curvas muy cerradas Para El camión Que llevamos Y el remolque Pero no Me queda De otra Vamos a darle Más emoción A este Juego Por aquí Esto Está bien Si es que También Ese camino Que está Destruido Ahí Tampoco Podemos Pasar Por ese Y si No estoy Mal Es por Aquí Veamos A la Distancia Ahí Está Bloqueado El camino El paso Ahí está La pipa Caída Ah Si Miren Y el Yo veo Que si Pasamos Bien Pues voy A hacer Algo Vamos A dejar El remolque Ahí Porque Si No Pasamos Puedo Retroceder Tranquilamente Pero Tal vez Si Porque Yo veo Que Hay un Espacio Miren Miren Eso No Hola Madre Que Locura Esa Vieron Se desmoronó Ahí Mismo Hola Buenísimo Brillante Excelente Qué Qué susto Me Casi Me Voy Casi Me Voy En el Agujero Ese Entonces Si Definitivamente Vamos a tener Que dar La Vuelta Necesito Porque Aquí Atravesar El Río No Veo Que se Pueda Bien Vámonos 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 Es que Miren Este Camino Está Cuidadito Miren Eso Qué Es Eso Topó La Parte De Adelante Miren Vamos Ese Arbolito No Me Va Aguantar Jaloncitos Pequeños Miren Cuando Vean Que Un Árbol Necesitan De Un Árbol Y No Hay De Otro Y Son Árboles Que Fácil Los Podemos Botar Presionen Jalar Con El Cabestrante Pero Poco Así Como Tironcitos Así Me Logro Salir Logre Salir De Con El Remolque Voy a Volcar Esa Cosa Uy Madre Que No Volque El Remolque Y No Quiero Volcar Yo Ahora Aquí Aquí Hay Algo Podemos Girar Acá Creo Que No Yo Creo Que Tendré Que Hacer Un Giro Amplio Porque Llevo El Remolque Y Como Está El Puente Puede Ser Que Porque No Hay Espacio Para Maniobrar Ahí Porque La Vuelta Es Muy Cerrada Se Nos Vaya El Remolque Aquí Ojo Acá Que Creo Que Está Muy Inclinado No Está Bien Vamos Igual Nos Tenemos Que Abrir Acá Que Lleváramos Solo El Camino No Problema Pero Por El Giro Este Por El Remolque Que Tenemos Y Es Que Estos Camiones Que Tienen Doble Eje Adelantero Que Gira Son Espantosos Para Maniobrar Tienen Un radio De giro Malísimo Creo que Si fue Una buena Idea Haber Hecho Esto Si Bien Vaya que El puente No es Tan Angosto Miren No es Angosto Bien Logramos Pasar Wow Son Cuellas Estas Pues Algo Así Uy Miren El Remolque Las Llantas Se Pueden Un Poco De Lado A ver Aquí Adelante Tenemos Otro Puente Pequeño Muy Bien Que Es Esto Cuidado Acá Uff Miren Esas Llantas Se hubiera Pasado Rápido Volpe Volpeamos Chasis Y todo Esto Vamos Aquí Lo ideal Es mejor Como que De lado Meternos Como que De lado Así Girando Ahí Está Por lo menos Sube una Llanta Ah En serio Pero Tenemos Un Un Árbol Ah Creo que Si me va A ayudar Ese Árbol Vamos En serio No me vas A poder En serio No puedo Subir Ahí ¿Por qué? A la Madre Si Miren Miren Toda la Defensa Está Topando Eso U La Es que Hoy Tenemos Una Gran Piedra Es Como Le Hacemos De aquí Del lado De nuevo Otra Vez Madre Mía No voy A poder Subir Nada Cuidado Hala Y aquí ¿Cómo Voy a Salir Entonces La Madre Es que Miren Donde Nos Colocaron Esa Piedra Pensemos Bien La Otra Otra Es Como Meternos Aquí Y Pasar Aquí Ya En este Lado Tenemos Modo Foto ¿Cómo Era el Modo Foto Aquí? No se me Olvido Donde Era el Modo Foto Así En el Modo Foto Pues Como Era para Quitar Esto Cámara Libre Esta Parte De acá Vean Meternos Aquí O sea Si lo Logran Ver Bien Ahí Voy a Alejar Aquí Y luego Pasarnos Por allá Porque El problema Es esto Esta Cosa De acá Solo Que me Tire Todo el Giro Para acá Y subir Ahí Pero Bueno Hagamos Un intento Voy a Usar Cabestras De tenerlo Listo Para no Volcar Demole Todo el Giro Ahí Está Ahí Está Creo Que Si Cuidado Ahí Está No Quiero Soltar El Cabestrante Bien Ahí Estamos Ahora Atención Aquí De no Volcar Miren El Remolque Pasamos Que Locura Hay que Pensarlo Bien Ahí Entonces Cuando Volvamos A pasar Con Un Camero Y Acá Tenemos Una Grieta Que Fácil Podemos Dañar El Vehículo Cuidado Vamos Despacio Despacito Ahí Está Pasamos Bien Bien Y aquí Quiero Completo A la Derecha Y aquí Estamos Avanzando En este Mapa Ahora Ya En la Dera A ver Que tal Nos va Si va A estar Fácil O Difícil Ah no Prefiero Meterme Aquí Porque Por aquí Porque Allá Creo Que funciona Mejor Con El Explorador Y Por El Giro Y La Vuelta Acá Por Si Nos Metemos Por Aquí Es Que En Serio Miren Esta Vuelta De Acá Si La Veo Súper Complicada Complicada Y Yo Diría Por Ahí Entonces Demole Por Aquí Si Recargamos Combustible Ahí Está Se Fue Todo El Combustible Disponible Más De Medio Tanque Tenemos Bien Y Este Que Lo Bueno De Este Camioncito Es Que Perdón Bastante Económico No Gasta Si Estos Dos Puentes Jamás Los Voy a Poder Reparar Ya Me Fui Fero Porque Voy a Tener Que Estar Cruzando Muchas Veces Por Aquí Y Va A Llevar Bastante Trabajo Ojo Aquí La Entrada De Aires Alta Hasta Arriba En La Cabina Menos Mal Vámonos Una foto De Estas Pareciera Un Un Desastre Pero No La Marea No Está Tan Fuerte Entonces No El Problema De Que Nos Lleve La Corriente Ahora Ya Tengo Más Combustibles Para Encontrar Una Gasolinera O Algo Del Otro Lado Creo Que No Hay Gasolinera Del Otro Lado Si Creo Que Hay Una Ni Me Acuerdo Ya Veremos Hasta El Momento Pues No Es Despertizado Combustible Lo He Estado Utilizando Bastante Bien Aquí Es Donde Tenemos Que Hacer La Vuelta Es Que Estas Vueltecitas Si No Tenemos Un Terreno Amplio Para Dar Las Vueltas Olvídense Con Este Remolque Y Con Este Camioncito Que Tiene Un Radio De Giro Malísimo Como Se Levantan Adelantes De Adelante Pues Ahí Ya No Giramos Nada Vamos Aquí Despacito Pasamos Bastante Angosto Esto Si Está Difícil Este Mapa Por Donde Tenemos Que Meternos Más Que Todo En Los Caminos Como Que Son Largos Y Complicados No Tan Complicados Miren Aquí Tenía Que Haber Dado La Vuelta Olvídense Que Haber Dado La Vuelta Aquí Veniendo De Ahí Del Río Para Que A La Izquierda No Hubiera Podido Una Idea Es Que Tenemos Que Planificando En El Camino A Ver Que Hacemos Por Donde Nos Metemos Donde Nos Conviene Aquí Hay Piedras Pasemos Donde Son Las Piedras Solo Cuidado Que Entre Piedras Puede Haber Un Agujero Grande Y Podemos Volpear El Camino Pero No Vamos Bien Ahora Aquí Nos Esperan Una De Serie De Vueltas Como Camino Tipo Serpiente Esto Tenemos Darlas Las Vueltas Abiertas Para Que Pensando En El Remolque Verdad Y Vaya Que Me Traje De Una Vez El Remolque Con Todo No Me Va A Tocar Hacer Más Tiempo De Todo Miren Como Va Como De Lado Bien Por Aquí Nos Atravesamos Brincamos Subimos Arriba Abajo Medio Atrás Adelante Véjole Pues Piedra Grande Cuidado Y El Remolque Como Viene Ahí Bien No Hayamos Botado Nada Aquí Llevamos Dentro Llevamos En Búsqueda De De La Carretera El Camino Que Nos Conecta Hacia El Otro Mapa Al Mapa Ladera Cuidado Aquí Sentí por un Momento Que nos Seamos Ahí Uy Lo Sigo Sintiendo Ojo Ahí Por lo Menos No Estoy Jalando Pero La Cuerda La Tenía Enganchada Y Si Vamos No No Permitir Hay Que Ser Muy Precabido Dirán Es Que Tan Exagerado Javi A veces Pero No Ustedes Miren Con Todas Las Caídas Y Todas Las Situaciones Que Me Han Pasado A Lo Largo Del Snow Runner Olvíden Mejor Ser Precabido Tardar Un poco Más De Tiempo Para Llegar Hay Caminos Asfaltados No Hay Modo Se Nos Vino La Lluvia Se Va Poder Más Alegre El Camino Cuidado 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 Que Casi Nos Quedábamos Listo Ojo Nunca Dejemos De Sondear El Conductible Que Tanto Me Hace Cuenta Vamos 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 No te Vayas A quedar Por Aquí Que Aquí No Hay Árboles Solo Aquel Ahí Bien Sigamos 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 Bien 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 Aquí vamos Perfecto Por Aquí Esa Piedra Que No Pase La Llanta Sobre Las Piedras Sino A Un Lado O De Bajo ¿Verdad? Bien Yo Creo Que Aquí La Lluvia Me Está Haciendo Estragos Pero Creo Que Ya Estamos Saliendo De Las Partes Más Federicas Eso Ya Tendré Que Empezar A Movilizar Algunas Pipas De Combustible Porque Ya Va a Ser Muy Necesario Que En El Camino Encontremos Donde Recargar Y Por El Momento En 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 No Hay Combustible No Hay Gasolinera Eso Si Es De Activarnos Un par De Pipas De Combustible Afuera De Cámara Colocarlas En Algunos Lugares Bien Llegamos A la Carretera Llegamos En El radio De Giro No Gira No Gira No Cuesta Y aparte Que Estas Llantas Que Tenemos No Son Para Carretera Entonces También No Tienen El Agarre Como Como Unas Lantas Normales Cuidado Pasar Muy Pegado Aquí Miren Aquí Me estoy Arriesgando A Reventar La Llanta Me ha Pasado Ahí Porque De Pasar Pegadito Y Una Ver Reventa Llanta Eso Bien Y Llantas De Repuesto No Llevo Osea Que Que Tonto Ahí Me arriesgue Mucho Bien Vámonos Que Paso Aquí Que Es Eso Que Dijo Continuar Continuar De Todos Modos Vale Pero si Eso Ya Ha Pasado Porque Parece Uno Encima Del Otro Verdad Miren Aquí Pues Bien Es que Aparece Así De Colores Transparente Vean Ahora No Miren Ustedes Hoy Si Arreglaron Esa Situación Que Bien Bueno Y hasta Donde Tenemos Que Ir Hasta Acá Logro Que Alegre Aquí Hay Una Ruta Para Venir Por Aquí Para Que Hay Un Puente Pero Si Está Construido Podemos Seguir Todo Esto Un Deslave Con Este Deslave Ya Valimos Porque Tendríamos Que Bajar Aquí Rodear Esto Y La Otra Ruta Es Por Aquí A Ver Uy Necesito Combustibles Si o Si Aquí Está La Gasolinera Bueno Entonces La Madre Pero Aquí Está Esto Este Si Lo Tenemos Que Reparar Si Se Puede Tendríamos Que Venir Por Aquí Bueno Vamos A Ver Nos Salimos Por Acá Venimos Aquí Esa Esta ruta Es nueva Creo que Nunca he Pasado Por Aquí Por El Momento Bueno Con Camión No Estarás Con Explorarse Un Poquio Pasamos A la Gasolinera Y Seguimos De Largo Todo Esto Va Y Aquí Es En Un Lugar Creo Que Son Dos Y Aquí Está El Otro Madre Mía Esto Está Bueno La Otra Es Que Te Agarre Por Aquí Puente No Pero Es Que No Hay Como Aquí Tengo Que Revelar Este Espacio De Acá Con El Explorador Pero Ahorita Nos Súper Conviene Ir A Donde Hay Combustible Espero Que Esto 101 Litros Me Alcanza Como Es Terracería Ya Verá Cómo Nos Toca Aquí Monta La Madre Miren Esto Que Locura Al Otra Me Traigo El Mastodonte Mejor Un Tanque Miren Esto Está Pasando Un Divertido Emocionante Pero El Problema Es El Combustible A ver Si Llegamos Mucha Vuelta Nos Tocó Allá En El Otro Mapa Bien Yo creo Que Si Llegamos Tal vez Ahí Sacamos El Piecito Y con El Piecito Nos Impulsamos O Como Hacen Algunos De Bajadita Desconectamos Ponemos Neutro Y El Impulso Verdad Veamos Veamos Ya se nos viene La noche También Lo manemos Un poco Ahí está Ni quiero Parar Por las Balizas Porque Es un Tiene Unos Segundos Que el Motor Está Encendido Y Yo creo Que hasta El Último Se Ah Ya Quiero Le teníamos Que rodear Esto Ya me Acordé Que es Que si Habíamos Pasado Y nos Habíamos Metido Hasta Por Acá Moment Ah Si Estamos Bien Vamos Rápido Bajemos Aquí Cuidado Te Bien Vámonos Bien Otro Morky Creo Que si Todavía Viene Por ahí No Si Si Creo Vamos A ver Bajadita Por favor Bien Ay Que bueno Para allá No para arriba Si vamos De bajadita Está más fácil La cosa Muy bonita La situación Ojo Que tenemos Que atravesar Un río Y ya Me preocupa Mucho El combustible Demasiado Demasiado Que dicen Ustedes Llegamos O no Llegamos O no Llegamos Cuidado Uf Muy rápido Ah Que se agarraba Por donde no era No veo Tan profundo Pero Aquí no Aquí si Miren La corriente Está fuerte Ah no Veamos Esta parte De acá Uh Miren Esa corriente A la madre Está abajo Cuidado Ahí Sube 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 Bien Vamos Tú puedes Ya voy Con los nervios De punta Eso Lo que me gusta En este juego Nos ponen A sufrir Y es que Y es que Esa es la cosa Verdad Lo que les comentaba De los mods Con los mods Podemos conseguir Los logros Más fácilmente Pero Le quitamos Emoción Hombre Y como es Le quitamos sabor Al caldo Y entonces No hay Que si Lo logré Bien Y tendría Que decir Lo logré Utilizando Mods Entonces Así como Que Dios Dice La comunidad Pero Con mods Que Mal Que Chafa Dirían Por aquí Ya Me Entienden Pero bueno Hay algunos Lo único Que buscan Es Terminar Los juegos Lo más rápido Posible Latinarlos Conseguir Todos los Logros Y luego Decir Bueno Lo logré Y paso Lo otro Pero No se Sabe Cómo Lo hicieron Esa es la Vamos Vamos Ya me están Marcando Reserva Necesito Llegar A la parte De asfaltada Qué tan lejos Estaremos Problemas De que Allá Fue Bajadita Estuvo Lindo Excelente Pero aquí Ya vamos Para arriba Vamos 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 No puedo Quitar La doble Tracción Porque Si no Nos subimos Está muy Lejos Que lleguemos Vamos 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 Gira 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 Porque no Quiero retroceder Vamos Eso No quería Maniobrar Porque si maniobro Es un gasto Más de combustible Bien Terminamos De subir Vamos No veo Carretera Por ningún Lado Pero bajadita Sí Excelente No quiero Ni ver El mapa Quiero Sorprenderme Y decir A la Ya llegué A la Nombre Miren Esto De aquí Ah pero ahí está En la carretera Miren Miren Vamos a llegar Vamos Vamos No te vayas a hundir No te vayas a volcar Ahí está el aviso Del De combustible Ahí está la gasolinera A la La madre Quiero dar brincos De felicidad Brinquemos Ahí está Estupendo Llegamos Miren ustedes Sufrí Sufrí como nunca Adrenalina Hola adrenalina ¿Cómo estás? Tanque lleno Y de una vez La reserva Ahí está Vamos pues Vamos a darle Entrega de esto Wow Qué bien Lo logramos Ahora aquí Un poquito Del lado derecho No sé Qué tan profundo Es No es mucho Perfecto Pero se comió El camino Bien Vamos a hacer La entrega De los primeros Tres sacos De soja Cargamentos De soja Más o menos Me llevo Como 20 O 30 Entre 20 Y 30 Episodios Para completar Cada mapa Ahí te estoy Empezando Estoy en pañales Todavía Pero si tendré Con esos caminos Tendré que ir Pensando En vehículos En camiones Que tengan Una gran cantidad De combustible Y que sean Potentes Y ya saben Ustedes Cuáles son Pero si Tendré que mover Pipas de combustible Al camino En un área Residencial Está bonito Qué rico No tenía que estar Viendo El combustible A cada segundo Bien Llegamos Aquí a la derecha Y creo que listo Wow Qué casonas Estas Miren ese nombre Levers Mitlen Gens Craft Qué locura Llegamos Llegamos Vamos a maniobrar Aquí un poquito Ah Este es el mercado Llegamos al mercado Rural Bien Vamos a hacer Vamos a hacer de día Bueno Como el mapa Aquí Ahí está Si tenemos buena vista Si tenemos buena vista De todo Nos acercamos Vamos a gestionar 1 1 2 3 Completado Quedaron Quedaron De ahí Y pues bueno Mis amigos Por cuestiones De tiempo Vamos a tener Que parar Aquí Y en el próximo episodio Nos vamos hasta Por acá Porque aquí Se nos viene Es que no sé Ni qué más Porque miren La ruta Que tendríamos Que tomar Tal vez aquí Llegamos a la carretera En la carretera Ya nos tenemos Que desviar Por acá Tal vez media hora Por ahí Verdad Bueno mis amigos Les agradezco muchísimo Que me hayan acompañado En este episodio Estén pendientes Del próximo Y que sería La conclusión De este contrato Un abrazo fuerte Y nos vemos En el siguiente video Adiós Hasta luego Botamos el pan Adiós